Hola chicas de Kping Cube, hoy por petición de una suscriptora hablaré de cómo eliminar las estrías blancas y rojas. Las estrías son algo normal que les aparece mayormente a las mujeres, pueden aparecer por varias razones, como problemas hormonales, pero generalmente siempre aparecen por cambios bruscos de peso. ¿Cómo aumentar de peso rápido? Se estira la piel, se rompe y aparecen las estrías. Lo mismo ocurre con las embarazadas, por eso a la mayoría le quedan estrías. ¿Pero cómo eliminarlas? En este video te daré algunos remedios caseros para eliminarlas. ¿Te interesa? Pues comencemos. Remedio casero número 1, vitamina E. Para hacer este remedio solo tienes que pinchar una cápsula de vitamina E y ponerte su contenido con suaves masajes sobre las estrías. Te lo dejas 30 minutos y después lavas. La vitamina E es buena para quitar estrías, pues ayuda a cicatrizar y regenerar los tejidos dañados. Además es muy económica y fácil de usar, pruébala y no te arrepentirás. Verás como tus estrías se van poco a poco. Segundo remedio casero, manteca de cacao. Esta la puedes comprar así en manteca o comprar alguna crema que contenga manteca de cacao. Cremas con manteca de cacao hay muchísimas y de diferentes marcas, así que yo te recomiendo que compres una y te la apliques a diario. En tus zonas con estrías, si no utiliza la manteca y póntela como crema. La manteca de cacao es perfecta para eliminar estrías y prevenir estrías. Así que si tienes te la puedes poner y si no tienes también te la puedes poner para que no te aparezcan. La manteca de cacao tiene efecto antioxidante en la piel y protege la elasticidad de tu piel. Lo más importante, elimina cicatrices. O sea que te elimina las estrías porque las estrías son cicatrices de la piel. Ponte un poco de manteca de cacao por las noches en tus estrías y por la mañana siguiente retira con agua. Al momento de bañarte, verás el gran cambio. Remedio casero número 3 para quitar las estrías. Aloe vera. Sí, casi todas tenemos una planta de aloe vera en nuestra casa, por eso este remedio es tan fácil de hacer. ¿Cómo ponerte el aloe vera para quitar las estrías? Primero corta una rama de aloe vera. Métela en agua toda la noche. Al día siguiente, sácala del agua y pélala, quítale la pulpa. Esta te la pondrás en tus estrías, la dejarás 20 minutos y después la lavas. Hazlo cada tercer día y verás cómo se irán quitando las estrías. Porque el aloe vera tiene una gran capacidad de regeneración de células y estimula la producción de colágeno atenuando las marcas de la piel. Súper recomendado. Remedio casero número 4. Y último para las estrías, el aguacate. Sí, el aguacate no solo es delicioso, sino también funcional para el cuerpo ya que mejora la elasticidad de la piel y la repara. ¿Cómo usarlo? Muele medio aguacate con dos cucharadas de miel y mézclalo muy bien. Bien, aplícalo en tus estrías, déjalo 30 minutos y lava con abundante agua. Si te lo pones con frecuencia, verás cómo este te quitará las marcas de las estrías. Tengo que decirte algo, es más fácil que se te quiten las estrías rojas, pero si tus estrías ya son blancas. Si te pones todo esto, igual se te pueden disminuir un poco. Inténtalo y me cuentas cómo te fue. Ahora, ¿cómo prevenirlas y quitarlas? Para prevenirlas y quitarlas, necesitas tener muy hidratada la piel. No solo por fuera, también por dentro, así que toma mucha agua de 2 a 3 litros diarios. Verás cómo mejorará la textura de tu piel y el brillo y suavidad. También ponte cremas, y más si estás embarazada, para prevenir las estrías. Puedes ponerte una crema que tenga manteca de cacao, como ya te había comentado anteriormente. Si haces todo esto, podrás eliminar tus estrías en muy poco tiempo. Y cuéntame, ¿tienes estrías? ¿Las quieres eliminar? Eso ha sido todo, espero que te haya servido y que puedas retirar tus estrías. Y lucir hermosa siempre. Los saludos de este video son para... Muchas gracias a todas ustedes por verme. Regálame un me gusta si te gustó, suscríbete si aún no lo has hecho. Y lo más importante, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis próximos videos. Y compártelo con las personas que crees que les puede interesar. Hasta el próximo video, adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!